Gracias por ver el video 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 Bueno, siempre nos ha dicho La historia que somos El resultado de la cultura Íbero, española, católica Los grupos a orígenes Y la planta de esclavos Negros Que sabemos que vinieron acá Sobre todo del África Occidental Bueno, pues también acá Pues luego Con esa mezcla Pues Aparecieron los mestizos Campesinos Y dieron lugar A lo que hoy somos En el Caribe colombiano Y en Y en Y en Colombia Eso es lo que somos Bueno Entonces Estas músicas ¿Cómo se han transmitido? Pues de generación en generación Por medio de De la oralidad Entonces Oralidad Pues Es Que el padre El abuelo Le Le orienta A las personas Cómo tocar Cómo cantar Y también por medio De la observación O sea que estas músicas No son Pues ahora sí ha cambiado Pero anteriormente Pues esto Se aprendía por medio De O sea Empíricamente No son músicas Que se enseñan Pues sistemáticamente Por medio de De notación musical No No Sino pues Son prácticas Manifestaciones espontáneas Y las personas Lo van aprendiendo Escuchando Tocando Etcétera ¿Eh? Bueno Estas prácticas Sonadoras Reciben muchas denominaciones ¿Sí? Entonces ustedes van al Caribe La gente habla así popularmente De músicas folclóricas ¿Sí? Pero ese término se ha revaluado un poco Hoy en día pues se habla de Músicas Ancestrales O sea de los ancestros Músicas de tradición oral Músicas tradicionales Estos son como los términos más usados Estos son como los términos más usados Digamos a nivel pues académico Regionales Raizales De raíces Locales También se habla de eso Étnicas De población Campesinas Músicas Músicas Mestizas Entonces este término Bueno mías Este término ya Músicas folclóricas Está un poco Pero pues Digamos que genéricamente Hablemos de músicas Tradicionales De tradición Pero cualquiera de esos nombres Se entiende Bueno Bueno Son más ilustraciones espontáneas ¿Qué expresan? Entre otros Entre otros Muchos asuntos Bueno Saberes Hoy en día del ministerio Ya habla de Saberes Hablo del ministerio de cultura Convivencia Ministerio de las culturas Saberes Y al hacer Exacto ¿Y al hacer? Al hacer Artes Artes Mi ministerio de cultura Y los saberes Es un patrimonio La convivencia Mire que aquí estamos hablando De El proceso de paz Y todas las cosas Lúdica Juegos Identidad cultural Bueno De todo lo cotidiano De lo que pasa De su Bueno El pasado esclavista También hablan Bueno Algo importante Tiene que ver con esta exposición ¿Sí? Anhelos de paz Y rechazo Contundente A la violencia Ustedes saben Pues en Colombia Tenemos Este es un Perdóneme La voluntad El maldito Conflicto armado Que tenemos Y por sí Da pena decirlo así Pero Van a encontrar Ahorita Les voy a mostrar Cultores ¿Sí? O sea Músicos Que hablan En sus canciones Mencionan La invitación A la paz Que es lo que todos Anhelamos en Colombia Entre otros No quiere decir Que haya músicas Que se refieren A otros A otros asuntos Pero básicamente Sería eso Adelante Bueno Mire Siempre los historiadores Nos han dicho Que Estas prácticas Tanto musicales Como dancísticas Sobre todo De origen negro E indígena Porque los españoles A los europeos Siempre han tenido Una hegemonía Esa es una música Escrita Distinta A una Una sonata A una sinfonía A un guyerén ¿Sí? O Claro Siempre es hegemonía Centro-europea Siempre ha tratado De 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 Dominar Entonces Estas músicas En el pasado Muchos siglos Fueron estigmatizadas Y despeciadas ¿Por quiénes? Bueno Pues sectores de la alta sociedad De la alcurnia ¿No? Y de la Bueno Hay que decirlo La iglesia también Aunque ya esto ha cambiado Miren como llamaban esto Anteriormente Miren esas palabras Ritos diabólicos Prácticas satánicas Tan feo eso ¿Sí? Y resulta que Hasta la iglesia Hacen cultos Y Con estas músicas Entonces bueno Todo es dinámico Todo cambia Pero Pues bueno Finalmente pues Esa es como la historia ¿No? Bueno Listo Entonces Hasta aquí Yo creo que Les he compartido Un breve contexto Ahora voy a Vamos a ver unos videos Adiós ¿Vamos a ver unos videos? ¿Vamos a ver unos videos?